Música Mi amor aquí estamos Casi de extrañado corazón Que paso porque no llego a traer las cosas A dormir conmigo mi amorcito bello No mi amor Andas bien guapo mi amor Y ese vestido quien te lo ha dado Me pareciera cabrón No es que se ve bien linda mi amorcito Mira yo quiero que platiquemos y arreglamos las cosas Mil disculpas por lo que pasaron ayer En serio, en serio Yo no tengo nada Pero nada que platicar con usted Yo sé que usted lo que dijo Lo dijo de cólera Yo también lo dije de cólera Música Después de usarme de la casa Hoy viene No, yo no la eché de la casa Yo no la eché Usted me dijo que se quería ir Acuérdese, acuérdese lo que dijo Vaya, hagamos una cosa Yo ya le dije que no tengo nada Que platicar con usted Borrón y cuenta nueva mi amor Ya olvidemos todo lo que pasó Y seamos felices Ya le dije que no Ya poder regresar a la casa Haga lo que quiera Yo hago la comida Yo lavo, plancho, baño el perro Ya no quiero ni en pintura No seas así hombre Yo voy a hacer todo No seas así En serio, en serio Ya no me quieres ¿Cómo va a creer que aquí un día para otro Va a cambiar las cosas? Es que sí Es que es lo que yo no logro entender Es como que ayer En la mañana todavía Un poco feliz Y ya hoy ya no quiere saber nada de mí No Me va a decir que ya duro Pero lo que es nada En serio, en serio Que voy a traer mis cosas No seas así hombre ¿Y aquí qué? ¿Acabo todo? No, no seas así Por favor Por favor No seas así Qué ilusión Yo ir a... Ahorita voy a trabajar Al regreso no verte Qué bueno que vas a hacer No, pero para qué voy a trabajar Si no tengo con quien compartir ¿Y en caso usted no come pues? Sí, pero no, no Yo solo no No, no tiene la misma gracia Ya mi amor, perdón Sí Perdón a mi hermano todo No Ni se me acerque Porque vaya Prometo no acercarte Acercarme a vos Nada Pero sí, perdóname Ya le dije Me voy a ganar el amor Poquito a poco Así que ya Aquí terminó todo Y ya no me estés rogando Porque yo no voy a volver con usted Así que olvídese ya de mí No seas así Mi amor Sabes que te quiero No te vayas pues Mi amor ¿Para la casa vas? Amor ¿Por qué te enojas así? Si lo dije jugando todo Chica, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más es la comida Si ni siquiera Nada tengo en la casa? La regué La regué Porque la regué Porque no tenía que hablarle así Pero como no está enojado Dice cosas que no Ay Pero como solo Pero mi amor Voy a ir a trabajar Un día voy a conseguir Y yo Esto es súper Súper Más Qué mal Me dejaron que hacer una cruzita Porque Súper La suerte la dejaste a molestar me va a salvar a mi porque ya no me va a andar ahí apareciendo como que matando me voy me voy lo que quiero es que vaya a volver a aparecer porque no sé que va a pasar de mi aquí ya las voy a poner una florzita yo iba a traer pero no hay de flores o sea esto me voy a poner me voy a dejar así como de que el espíritu ya no vaya a salir ya porque me va a volver loco me voy a limpiar aquí también un poquito un poquito voy a dejar como un recuerdo estas piernas aquí algún día voy a volver a pasar claro pero qué va a pasar estoy preocupado aquí siento así siento que un mazocito un poquito que pegaba cuando cuando lo golpeó ahí en el perro me dijeron que si no lo hubieran matado pues no lo quería no lo quería hacer me voy a volver a pasar por aquí por este me trae malos recuerdos de este lugarcito creo que esto sí no me voy a poder vivir con esto mi cabeza quiero borrar todo esto va a ser esta prisión porque ya no aguanto un día yo ya me voy a tener que ir de aquí de estas piernas de este no puedo olvidarme de todos malos recuerdos que me trae de estas mierdas porque no sé cómo se para pedir ayuda voy a buscar ayuda si que me que me pego y yo le tengo usted cachando lo va a agarrar planazo un gran coro no yo le tiré para ver si se asustaba y cómo mueva y tal y mencho lo anda estofocado mire esta cruza en las piedras ese quitarle hueso que había de estar en las piedras anda llevando y acá al ver y cómo va ya está mencho y está vivo y coleando como plateado en el agua mansa pues si mencho bien tranquilo allá a ver con nosotros disfrutando haciendo negocios ahí está no, que es no, negocio cajito comida, banquete carnito si, ahí está que carnito lo puede alivianar con algo oiga negocio, comida, banquete carnito lo puede alivianar con algo un duelo que yo le tome y no lo que yo le tome oiga oiga y menchito allá para que cruce el 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 va a quedar ahí pero triste después de lo que le voy a decir entonces le podemos sacar un banquete para un banquete el 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 Ustedes un dinerito me hablan ustedes Ahí andan, ahí andan unos dos que tres monedos Ay Carlito Ahí están Carlito, Carlito Ay, esa, esa Ese muchacho Carlito, Carlito Si hombre, si, si Yo ya me voy, es que ya me voy Oiga lo que le voy a decir, Carlito Tengo que ir a hacer un trabajo allá Ya se va pues Carlito No le van a seguir poniendo piedras allí Carlito Si quiere, que te vaya bien No hombre, yo ya me voy muchachos A ese pues Otro día, amigo Va pues fue un gustazo, Carlito Usted no se va de aquí, Carlito Usted a la guardia quiere amarrar y no anda ni caña Con eso sabe que le digo Que a nosotros los quiere dar mentiras Y nosotros sabiendo todo lo que usted hizo Como quien dice, los quiere dar a todos con un dedo Pártese, pártese de ahí Hombre, tranquilo, ustedes están equivocados Aquí no fue que murió alguien por ahí aquí Por accidente ¿Aquí usted? ¿Eh? Don Carmelo Y mire, ve No, no, eso no es verdad Eso no es verdad Aquí están los diez Aquí están las pruebas Aquí están las pruebas ¿Ve? No, no, no Y eso Ahí es la prueba Usted lo anda así Y eso Y... No, eso no es verdad Me lo va a negar Ahí está Alguien que no debe nada, no se asusta cuando... Al que nada debe, nada teme Y el que nada debe, nada teme Yo le voy a apuntar un poquito la versión ¿Por qué tiene miedo? Por repujón le pegué yo, pero yo no No pensé yo que así iba a más Sí, un repujón Sí, un repujón Ahí le pegué No me fui ahí No me fui ahí No me fui ahí La verdad es que ustedes me tienen aquí preocupado Bote de colpito porque usted mucho me maneja como gordo Espérame A ver Aparte no lo vas a empujar a la parte de... No, con esa bota No, yo ya me voy Esa Esa Yo como les digo Ya me voy a este muchacho Va Miren, miren, miren Como si ya se va Usted no se va para ningún lado Mientras no lo prometa algo Y como que... Ni que él fuera Un poco Y que lo que ustedes quisieran Para no... Vamos arreglando un poquito las cosas Por ahí lo vamos a... Ahí lo vamos a entendiendo Porque estas cosas Ustedes saben que... El alcalde dijo que era un saco de abono Y una... Arroga de maízamejorado HR15 Chicajuan No, no, si usted no era alcalde Don Varela Don Varela, carlito Don Varela, carlito Ya estamos hablando Es que como ustedes... Oiga, ya estamos hablando Ya... Nos van a prometer que no van a decir nada Pues porque... Ya estamos hablando como gente civilizada Ya, carlito Entro yo... Entro yo a hablar con ustedes Usted, mi amor No, pues... Entonces... No, pues... Un banquetillo Un banquetillo Un buen comidor Hablando de comida Ya sabes que... Yo también tengo hambre Si usted tiene Nosotros ni se diga ¿Quiere llévalos al mercado A comer? A ordenarle allá... Ay... Usted es de compra Quiere que lo lleven De shopping Allá en la casa Te lo harán una sopa ¿Está bien, carlito? ¿Está bien entonces? Ustedes merecen una buena comida, muchachos Vamos, carlito Vamos, ya Vamos, ya Pero no lo puedes repujar Él lo va a reempujar No lo puedes repujar No lo puedes repujar No lo puedes... Ya ven para arriba No lo puedes repujar No lo puedes repujar Vamos, ya No lo puedes repujar Estos carribitos Mató Lo�clado de Carmelo Tocaron todos y por qué lo... ¿Qué habrá hecho para matarlo? Pero si... Camilo... Tocaron todos y por qué lo... ¿Qué le habrá hecho a ese camilo? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Allá en mi casa están preparando! ¡Ustedes se lo merecen! ¿Para esta enfermedad que he tenido? ¿Y ahora qué? ¿Lisayo? ¡Sí! ¡Ese supongo! ¿Así la bimba me va a poner? Sí, la verdad sí, fíjense que... Prepara, cocina bien rico A la doñita que está por allí La mata... Yo creo que ya tienen hambre, sí o no ¿Ya anda más hambre? Yo le dije que mi segundo nombre es hambre pues Y mi apellido es la obesidad Usted le echa de ver más cara que anda más hambre Pero a él no tanto Como es de estos animales más pequeños No pues muchachos Yo tengo que ir a ver las vacas Allá al otro lado Si quieren se van adelantando Ustedes Otros sí, otros sí Adelanten ustedes, ya llego yo también Cuidado con él Cuidado con él Cuidado con él No voy a andar empujando a nadie Y se caiga accidentalmente Y se le va a dar un poco de carmelo Y aquí para allá no lo sé Le vamos a decir la vuelta porque No, el alma lo puede ver Tiene que tener cuidado No le vayan a dar bien Y hagan todo un grito y empujo No, 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 cuidadito Cuidadito Carmelito, perdónalo Que no sabe lo que dice carmelito hermoso, precioso Mira, de aquí para allá no le vamos a decir Que es hermoso A lo último ese carmelo Ese carmelo es... pero una... ¡Aaah! ¿Qué? No, no, no No, no, no